Habíamos tomado la decisión de empezar a trasladar las municiones chicas de menor calibre desde ese lugar a otros arsenales que dependen del ejército argentino y en esa misma dirección hoy tomé una decisión de cerrar definitivamente el batallón de arsenales 603, de instruirlo al jefe del ejército, el teniente general Mirani, para que a partir del día lunes disponga el desplazamiento de la totalidad de municiones y armas existentes en el batallón 603. ¿Por qué tomé la decisión del cierre del batallón de arsenales? Porque es innegable que en los últimos 4 años, 2 de los hechos más resonantes en cuanto a faltante de armas o faltante de municiones, se dio en ese batallón de arsenales y que por el contrario, en otros lugares del ejército argentino, en otros arsenales del ejército argentino, no sucedió absolutamente nada durante todo este tiempo. Lo que sucedió en el batallón de arsenales 603 es una situación inadmisible, no se puede tolerar, no se puede sostener y yo quiero tomar una decisión que tenga lo suficiente de trascendencia, aunque sea una decisión drástica, para también mandar una señal fortísima hacia el interior de las fuerzas, de las 3 fuerzas armadas, específicamente hacia el interior del ejército argentino para decir con claridad que ninguna de estas situaciones, nosotros como conducción política de las fuerzas armadas estamos dispuestos a tolerar. Que todos aquellos que tengan responsabilidades directas o indirectas alrededor de lo que significan los arsenales y los polvorines de las fuerzas armadas en la Argentina y específicamente en este caso del ejército argentino, tienen que saberlo con claridad.